Hola, soy Matías Samoedo, soy escritor. Empecé a escribir ahora unos 15 años, después de muchos años como lector. Y fue en un momento en el cual sentí que podía transmitir algo, que podía hacer algo de lo que mis ídolos literarios hacían. Mi primera experiencia fue en un taller en el Centro Cultural San Martín con Nicolás Poliansky. Después seguí cinco años con él y después escribí otros cinco años en el taller de Hernán Banoli. La verdad es que han sido dos grandes maestros. No tengo una rutina. Escribo de mañana, escribo de noche, escribo en mi casa, en bares, he escrito en el trabajo. Y al principio, como no tenía computadora, escribía en un locutorio. La respuesta a esa pregunta es un sí gigante. Trato de que no se note y, en todo caso, darle una vuelta para que tenga mi propia impronta. Bueno, que le dé todo, que no se guarde nada, que tome riesgos a la hora de escribir. Que no esperen nada a cambio de la escritura. Que no se desesperen por publicar y mucho menos por ganar un concurso literario. Pero que dando todo, en algún momento la literatura te devuelve y te devuelve con creces. Muchas gracias y nos leemos pronto.